Me encanta cuando sonríes. ¿Eh? ¿Por qué te pones serio? Es que me inhibiste. No. Conmigo sonríe tranquilo. Bueno, pero... No, no, pero nada. De veras. Conmigo quédate tranquilo que te miro sin juicio. No, sucede que... Basta. Tienes una sonrisa hermosa. Yo sé apreciar lo que es bello. Yo ya sé que me debería relajar mucho más. Pero sí, mírame a los ojos. Soy yo. Sí, sí, ya sé. Es que a veces me cuestiono. Eso sucede. Te cuestionas a ti mismo. Es solo una sonrisa. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿El mundo está tan loco, acaso? Es que hay algo con que me miren. No pasa nada con que te miren. Confía. Eres hermoso. Sí, ya entiendo. Punto. Es que... Punto. ... Un pelo horno... Copyright Smells Willoso. Cuento. No pasa nada. Pornado con momento. Dios quiere r colors. Arcos y si suelte. Chuunto. Es que te lo quitó. Fuendo la botella. No pasa nada. Sucede. No pasa nada.